3, 2, 1, tiempo Cámbiame La Mateo en el Cámbiame, no se que inventas Tengo el destino normal de Chapal que en el rap yo coge y representa Ey hermano no se que coño en el rap me reflejas Tu vienes piéntate fijo que siempre viene de la moraleja De la moraleja pero yo rapeo a diario No puedes conmigo saber que asesino te camo el camino si soy el sicario Me viene de cero ese es tu barrio pero estoy escribiendo tu destino en números binarios Abil Gates, pero no me dice nada porque dentro de los ritmos Kiko deja la clavada Eres el cero no me jodas camarada soy el zorro y te exploto como a niños en Zara Niños en Zara que me cuentan sabes que eres un parguela Tengo el destino sabes que el instrumental siempre va a coger Siempre suena el estilo que te va para afuera Mira colega tu eres un pijo de mierda Yo estoy orgullo y los debes de ver que es la soquera Yo tengo mérito y tu no dices nada porque yo ya tengo el crédito que a ti te faltaba Soy el ejército que luego fusilaba y tu eres un dislexico rellenando un crucigrama Tiempo 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 Tiempo